Ahora que no está la Herminia, espero que no se entere que he cogido esto de lo que habíamos puesto todas las vecinas. Vamos, yo no lo puse, lo compraron entre todas las vecinas, porque sobre todo la que puse el dinero. ¿Tú qué haces con esto? Uy, qué guapa te vea, Manoli. Esto nada, que me lo encontré abajo. Te lo encontré abajo. Claro, como lo has gastado, que te lo dejaste en el patinillo. Siempre igual, arrancando con lo que no es suyo. Ya estaba encendido, ¿eh? Yo te prometo que yo no lo he tocado ni nada. ¿Y tu bata? Mi bata Herminia, te voy a contar, la salaba. ¡Ah, hombre! Menos mal. Y me he puesto esto, no por nada, porque como el incienso se pega a la ropa como la grasa a la lorza, después de cuatro torrijas y media, entonces yo digo, como el incienso se me pega a la bata, me aparece en agosto un puto afumeiro. Pues sí. Así que yo digo, pasto. Yo no quiero que sea, en agosto la bata un incendiario. ¿Por no? Incendiario. Oye. Incendiario. Incendiario. ¿Cuántas hermandades tienes tú? Uy, ya, por Dios. Te ruina más grande. He pedido un préstamo para salir con dos hermandades. Saliendo en una, Dios, no me hace acaso. Yo digo, pues coño, a ver si en dos me hace más caso y me echa más cuenta. Que tú no me puedes criticar lo de las hermandades, porque... Si no voy a contar yo que tú vas a la iglesia y tú eres la que pone tu velita y sopla la de los demás para que Dios te presta atención a ti nada más. Pues eso no. Pues eso es lo que hay. Tienes que gastarte dinero en hermandades. Pues eso es lo que hay. Bueno, mira, no me has dicho nada, hija. De lo prepara que vengo yo ya. ¿Tú? A salir. Coño, si parece una antena de A3 Media. ¡Uf! Cojo un mando y te conecto a una pantalla y sintonizo la novela turca. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero bueno, ahora mismo esto no es lo importante. Ahora lo importante es que estamos a la de la Semana Santa. Mira, está ya la gente ahí. Carpe Ríen, amigos. Simanoli, bienvenido a nuestro programa de consulta de autoayuda. Cofrade en las redes. Uy, qué bueno. Consejitos Cofrade. Consejitos Cofrade, porque tú sabes que nos adaptamos a todas fiestas. Hay algo más español, Herminia, que apuntarse a todas fiestas. En este caso, esta es nuestra. Pero si hace falta en Halloween, también saldremos dando consejos. También, también. Se nota además el ambiente de Cofrade. Hombre. Porque tú sabes cómo la han llamado a la gasolineras. ¿Cómo? La Jesucristo. Está consiguiendo que la gente vuelva a andar. La verdad. Así que no critiquemos demasiado a los ciclistas, porque pronto podremos ser todos unos de ellos. Pues sí, pues sí. Una cosa que me he dado cuenta, Herminia, que hay mucha gente extajera. Gente que dice, no llego al final de mes. Y te lo encuentro en el siguiente. Sí, sí. ¿Tú no te has dado cuenta de esto? ¿Sabes tú? Yo me encuentro contigo a todas horas. A todas horas. Anda ya. Herminia, nos vemos, hija, me dice. Al rato, aquí otra vez. Porque tú sabes que yo vengo todas las semanas, Herminia. Todas las semanas y todos los días ahí a todas horas. Desde luego. Una cosa que os quiero decir a todos. Otra cosa cofrada que se ve en el ambiente es que nosotros queríamos el cielo en la tierra. Oh, qué bonito. Pues para Semana Santa lo estamos consiguiendo porque los precios están por las nubes. Lo que no está por las nubes todavía es el desodorante. Así que para esta Semana Santa usarlo. Tanto en los transportes públicos, los metros, como en las bullas. Que desde aquí, esto os lo voy a decir como información. Porque aquí no solo damos consejos, sino como información. Pero también aplicarlo como consejo. Que un desodorante ponga duración 48 horas, no hay que tomárselo como un reto. ¿Tú no te estarás quedando conmigo, no, Manoli? Mira, Herminia. Si no te ha gustado mi consejo de hoy, porque tú no te echas desodorante. Que tengo que poner el antivao en las gafas, nada más que por estar al lado tuya. Quiz por culo. Tempo foji. Vaya usted con Dios. Nos vamos y nos vemos. Ni una torrija te va a comer ni. No, porque me he comido ya dos.